Escribe la visión no tardará En letras grandes para que lo puedan ver Toda gloria se verá Del conocimiento la tierra se llenará Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Juan 15-12 Estás escuchando Un Corazón Nuevo de Wendy Bello. En este libro vamos a explorar diferentes declaraciones hechas por el Señor Jesús a lo largo de los Evangelios, las cuales se relacionan con el tema de Un Corazón Nuevo, partiendo de una premisa. Tenemos un corazón muerto que solo Cristo trae a la vida y luego lo cambia. Mi corazón y el tuyo nacen contaminados por el pecado que heredamos y por lo tanto necesita ser regenerado, hechos nuevos. Esto no es algo que logremos por nuestra propia cuenta. El Corazón Nuevo es un milagro con la firma de Dios. Bienvenida Ivonne a una emisión más de nuestro estudio Un Corazón Nuevo. Hemos tenido ya seis sesiones estudiando este precioso tema. Hemos llorado, aprendido más del Señor, hemos sido confrontadas, Ivonne, en nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar sobre este importante mandamiento de amarnos los unos a los otros. El amor es parte del tema que nos compete hoy. Y digo parte porque si bien vamos a hablar del amor mismo, para saber qué es y también para saber qué no es, queremos saber cómo aprender a amar con un corazón nuevo. Con ese corazón nuevo que nos dio el Señor. Porque por si no lo sabías, hay un cómo. Y es como Jesús nos lo dijo. Él dijo, como yo los he amado. Amen, como yo los he amado. Entonces, ni más, ni mucho menos de forma diferente. Lo que no sea la forma que Jesús amó, pues no es amor. Debe tener otra definición, pero no es amor. ¿Habías pensado en esto? ¿Pensaste alguna vez que toca aprender a amar? ¿No es como algo natural que se despierta en nosotros por quienes nos simpatizan más? Pues no, no es así. Esta forma de amar y otras mucho más perversas son las que provienen de ese corazón muerto, esclavo del pecado, fruto de la distorsión de ese atributo que Dios imprimió en nosotras cuando nos creó debido al pecado que entró en el hombre. Esta base la ampliamos en los primeros episodios. Sin embargo, creo que es importante recordarla un poco en este momento porque el amor es un concepto que para nosotras es muy cercano, pero su significado o la implicación de este que viene a nuestra mente está muy lejos, muy distante de ser realmente el amor de Dios. Entonces, si tenemos que aprender a amar, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde aprendemos? ¿Será que hay algún curso o algún título para eso? Por supuesto que no. No un título humano que alguna entidad pueda otorgar, sino que el lugar en donde aprendemos a amar es en Cristo mismo. Y el título que tendremos será Amados por el Padre. Porque así dice Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, que yo le amaré y me manifestaré a él. Pero también dice 1 Juan 4, 21. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y también Romanos 13, 8 dice, De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, aprender a amar es aprender a hacerlo en dos direcciones. Hacia Dios y hacia el prójimo. Y al mismo tiempo, es aprender a cumplir la ley de Dios. Entonces, haciendo como una similitud de esto, como un currículo académico, porque estamos hablando de aprender, diríamos que nuestro corazón nuevo se va a matricular en la Universidad de Cristo. Ese es el lugar. Y va a estudiar la carrera amor, de la que saldrá titulado Amados por el Padre. Para poder ejercer amor a Dios y al prójimo, y el cumplimiento de la ley. En esta universidad se nos va a enseñar el verdadero concepto de amor. Y lo vamos a aprender si lo estudiamos en la bibliografía, que es la Biblia misma. Y si hacemos los ejercicios prácticos, que es la vida misma. En la cotidianidad y en la práctica de las disciplinas espirituales. Entonces, empecemos a definir qué no es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Capítulo 13 de 1 Corintios se considera al amor como una obra grandiosa, rigurosa, incluso profunda. El apóstol Pablo habla sobre la superioridad del amor, sobre los dones y todas esas excelencias magníficas del amor. Debemos saber qué es el amor, porque a veces relacionamos el amor o algunas personas relacionan el amor como si esto fuera una emoción del corazón. Como cuando tienes lo que llamamos mariposas en el estómago. A veces la palabra amor se relaciona con un sentimiento romántico, como algo así como el amor platónico. El amor también es interpretado como una atracción muy fuerte o una atracción irresistible. Y todo esto viéndolo desde un impulso pasional. Todo esto está en el campo de la pasión. Y esto es lo que ha pasado, que se ha desdibujado el verdadero significado del amor. John McLean afirma que una de las principales artimañas del maligno es esclavizar. Y lo hace a través de la estrategia de la mentira. ¿Pero qué es la mentira? La mentira es desdibujar la palabra del Señor ligeramente. Es decir, cambiarle el rumbo con sutileza, adulterarla. O también podemos decir que la mentira es decir la verdad a medias. O podemos decir que la mentira es exagerar algo. Y esto fue lo que ocurrió con el verdadero significado del amor. Pero por las escrituras entendemos que la palabra amor no es un símbolo de pasión o de sexo. O de ese tipo de atracción sexual fuera del matrimonio. Ese tipo de amor ha traído que divisiones, desgracias, ruinas, enfermedades. Por consiguiente podemos decir que es evidente que cuando el apóstol Pablo habla del amor, usa la palabra específica del amor agape, que es el propio amor de Dios. Un amor sacrificial, un amor genuino, puro, santo. Que no busca sus propios intereses, que se entrega, que va más allá de la emoción. Es una actitud, es una acción, es poder amar a alguien que no sea digno de ese amor. Es algo así como amar hasta las últimas consecuencias. Amar como Cristo amó. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. David Prior dice que el amor agape es un amor entregado a personas totalmente indignas. Entonces la naturaleza de ese amor no es porque tenga un mérito de ser amado. Y en el capítulo 13, dentro de ese contexto, nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo. Y tú lo comparas con las iglesias, las cartas que escribe a Éfeso, las de Filipo, las de Colosés, de Salónica. Se observa que él agradece a Dios por el amor que existe entre aquellos hermanos. Entonces el apóstol Pablo está elogiando a aquellas iglesias por el amor que tenían los unos por los otros. Sin embargo, en Corinto hay una iglesia llena de dones, pero le faltaba la práctica del amor. Y a la verdad, ese era el punto vulnerable de esa iglesia. Porque tropezaba y era frágil, porque no cultivaban la práctica del amor. Entonces la iglesia en Corinto era una iglesia inmadura. Una iglesia carnal, donde es ahí en los versículos entre 3 del capítulo 13 del amor. Y infelizmente no acostumbramos a considerar el contexto de la carta. Porque entre los capítulos se están tratando los dones espirituales. Algo así como que Pablo colocó en ese contexto, en la mitad, hablar del tema del amor. Como cuando tú estás preparando un sándwich. Entre los capítulos que tratan de los dones espirituales, Pablo dice que aún con los dones más dramáticos y más maravillosos que podemos imaginar, estos serían inútiles si no hay amor. Así como dice F.F. Bruce, el ejercicio más generoso del don espiritual no puede compensarse por la falta de amor. Entonces no podemos entender el mensaje de este capítulo si no lo interpretamos a la luz del contexto. Pablo está condenando la carnalidad de la iglesia en Corintio y mostrando que la única salida para una iglesia carnal e inmadura es rendírselos unos a los otros en amor. Ahí es donde cobra valor el capítulo 13 y del 1 al 13 se describe el amor eterno. El amor es superior a todos los dones extraordinarios. Ese es el argumento del apóstol Pablo. La iglesia en Corintio estaba muy orgullosa de los dones que tenía, especialmente los dones de sanidad. Los creyentes en Corintios acreditaban que ellos poseían unos dones que eran superiores a los demás. Llegando a pensar que estos dones de sanidad y de lenguas eran mayores que el del amor. Ellos pensaban que habían llegado a una categoría mayor, una categoría más elevada. A una intimidad superior que estaba más cerca de Dios. Y se sentían orgullosos estando ensobervecidos por esos dones que tenían como iglesia. Entonces, Ivón, fíjate que Pablo desmagnifica ese equivoco, ese error. Viene a contarles que el amor es superior que de esos dones. Y que el amor es mejor que los dones de la lengua, es mejor que la profecía, incluso que el conocimiento. O incluso que hacer milagros. Inclusive pone el amor por encima de las contribuciones sacrificiales. Pone el amor por encima de morir como un mártir. Dice, el amor es superior a los dones de sus razonamientos. Entonces, él habla de no ofenderse los unos a los otros, porque el apóstol Pablo estaba enseñando acerca del amor que edifica. Cuando los dones son ejercitados en amor, ellos edifican a la iglesia. Mas si esos dones no son usados con amor, dañan a las personas, perjudican seriamente a la iglesia. Luego de comprender todo esto, ahora sí podemos decir que no es amor. Porque a la luz de estos pasajes de Primera de Corintios, el amor no tiene envidia, no es tan ansioso, no es arrogante, no se porta con indecoro, no busca lo suyo propio, no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. El amor no es envidioso, ni celoso. Hermanas, uno escucho muchas veces hablar algunas personas que dicen, no, es que él me ama, porque él me cela. Entonces, como él me cela, él está demostrando su amor. Pero en realidad eso es contrario a las escrituras, porque en el amor hay confianza. Y como decimos, el amor no es celoso. Wendy dice cerca de la envidia, del envidioso, que es celo, que tiene varios significados. Dice, hervir de envidia, odio, ira, rivalidad, polémica. Y en varias versiones bíblicas, la envidia se compara con los celos. ¿Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel? Los celos ahogaron el gozo, porque su raíz está en la desconfianza. Y la verdad y la desconfianza no pueden habitar juntas. Una persona en su ira actúa según su carne y no según el amor. Ahora, esta palabra aplica también a las relaciones. Por ejemplo, los celos en el contexto de la iglesia destruyen la unidad del cuerpo de Cristo. Porque cuando tenemos celos no actuamos buscando el bien de la otra persona, sino que actuamos en murmuración. Miguel Núñez en una enseñanza dice que la envidia nos invalida de comprender que somos del mismo equipo. Nos dice que nuestra lucha no es contra los otros cristianos, sino que es contra huestes y potestades de maldad. ¿Ustedes recuerdan que el Señor Jesús oró para que fuéramos uno en él? Humadas hermanas, es triste saber que cuando actuamos en nuestra carne, en envidia, en celos, en amargura, en egoísmo, damos lugar al diablo. Y estos sentimientos no nos permiten gozarnos de la obra del Señor. Es como que todo pierde razón, como que todo pierde el color, el sabor. Voy a contar una anécdota personal. Una vez en un encuentro fortuito con una hermana, ella me preguntaba, ¿cómo estaba la iglesia local? Dijo, ¿cómo están los hermanos allí? Entre las cosas que conté, le dije que estábamos orando por un nuevo salón para reunirnos, porque ya estábamos estrechos en el lugar actual. Y su respuesta fue, ah, bueno, Dianita, ojalá encuentres el estadio que estás buscando. Hermanas, cuando actuamos en nuestra carne, no podemos gozarnos en el Señor de saber que su obra está prosperando. Agradezcamos al Señor cuando veamos a otras hermanas crecer. Porque fue esto lo que estaba en el corazón del Padre, que su hijo fuera conocido. No demos lugar a la carne, busquemos andar en el amor que nos une por medio del Espíritu. Y hay pasajes de la Biblia que inevitablemente nos confrontan, porque vamos a tener que decir, obviamente, muchas cosas, porque los mismos pasajes lo proponen. Y hablar de primera en Corintios, sin dar ejemplos prácticos, igual es imposible. Creo que el Señor quiere que sea así para que podamos entender y arrepentirnos. El Señor habló algunas veces por parábolas que algunos no entendían, porque su explicación la dio solo para los suyos. Otras veces habló claramente por causa de confrontar el corazón. Por ejemplo, a los fariseos les habló con detalle. Ustedes se acuerdan. Si aplicáramos y vos los pasajes de primera de Corintios al servicio en la casa del Señor, debemos gozarnos de ver que el Señor está levantando más oreros. Y Miguel Núñez dice que es una hipocresía orar. Señor, levanta oreros porque la mies es mucho, los oreros pocos. Pero al momento en que el Señor comienza a llamar a aquellos fieles que buscan con sinceridad al Señor, que trabajan sosegadamente pagando el precio, con dedicación, dice que es una hipocresía tratar de manchar de cualquier manera su trabajo, centrando la mirada solo en aquellas cosas que aún no están perfectas. Algo así como que buscamos la paja en otros en lugar de gozarnos. Y dice el hermano, esta es una obra de Satanás. Y en Apocalipsis dice que él es el acusador, que la responsabilidad de la iglesia es orar para que el Señor sostenga a sus obreros y los envíe y su obra avance. Y en esa misma enseñanza, hermanas de Miguel Núñez, cuenta que en un momento, en la misma cuadra, habían tres iglesias cristianas y parecía que todo se volvía tensionante. Y entonces el hermano comparte algo así. Sí, tuvimos que reunirnos para que todos entendieran que no somos enemigos, sino que estamos del mismo lado, estamos en el mismo bando. La guerra no es contra carne ni sangre. Pensaba en esas palabras que nuestra carne nos hace ciegos de la verdad. No debe existir rivalidad entre las iglesias, no debe existir rivalidad entre las familias, entre las hermanas. Las tinieblas no deben avanzar y menos con nuestra cooperación, porque nosotras somos hijas de luz. Hermanos, nuestra oración debe estar de parte de Dios. Oremos por esto. Otra parte del amor está en la exhortación. El apóstol Pablo, escriba a Timoteo, que predica es la palabra que dices a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Parece que la enseñanza también va muy de la mano con la corrección y la exhortación, según lo que leo en estos pasajes. ¿Y por qué es importante eso? Digo, porque para que seamos movidos por el Señor a hacer las cosas más bíblicamente. Prestemos atención, ¿por qué? Es por la palabra de Dios que debemos regirnos primeramente en nuestra vida, luego la iglesia, luego la familia. La palabra es establecida para que podamos hacer nuestro trabajo con excelencia, como para el Señor. Y para lograr esto, hermanas, debemos ser espirituales, no carnales. Necesitamos dejar la carnalidad y estar en el Espíritu de Dios. Para no desechar la hermana, necesito ser espiritual. Para amonestar a los perezosos, necesito ser espiritual. Para darle ánimo a otro hermano, necesito ser espiritual. Para corregir. Y en Primera de Corintios nos enseña esto, el amor no tiene envidia. Necesito ser espiritual para no afectar a la iglesia por el pecado y la envidia. El verdadero amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. Ayer les contábamos una situación específica y quiero decir que debemos cuidar nuestras relaciones de este comportamiento de la carne. El amor no se porta con indecoro. No busca lo suyo propio. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Quiero dar un ejemplo acerca de la urgencia que tenemos como iglesia de ayudarnos los unos a los otros. Si hoy ves por la ventana de tu casa y percibes que la casa de tu vecino está prendida en llamas y tú sabes que los habitantes de esa casa están dentro y que van a morir, yo pregunto, ¿tú no llamarías a los bomberos y harías todo lo posible para salvarlos? ¿No gritarías pidiendo ayuda para que salgan porque van a morir? Esta es la misma urgencia que debemos tener en el corazón. Este es el segundo mandamiento, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Yo pienso que tú llamarías a los vecinos para ayudar o pregunto, ¿te gozarías? Y pensarías, ¡ay, qué bueno que van a morir! No creo, hermanas. Entonces no dejemos morir a nuestras hermanas. Yo a veces me pongo a pensar porque a veces tenemos más misericordia del impío y atacamos con más facilidad a nuestros hermanos. Verdaderamente esto es irracional. Y en Galatas vemos estos tremendos pasajes del capítulo 6. Dicen así, Y hay una frase que a veces me da miedo. Tengo que confesar que me da miedo porque cuando examino los resultados veo que no fue bueno. Y es aquella que dice mejor no decir nada para que no se enojen. Hermanas, esto es semejante a como que cuando vas al médico por una dolencia, el médico descubre que tienes un cáncer pero para no lastimarte te va a decir que es un resfriado. Y entonces, ¿qué pasa? Tú vives engañada por esa apariencia de amor. Imagínate que después de mucho tiempo descubres la verdad. Seguramente vas a querer tomar medidas legales contra ese médico negligente por haber ocultado información importante. Así es como debemos ver este tipo de amor entre comillas. El amor de... No, mejor no decir nada. También tengo que decir que tenemos muchos pasajes que hablan de la santidad. Esta meta diaria de ser más santificadas. J.C. Rael dice que no podemos ser más salvas porque esta es una obra que ya la hizo completa nuestro Señor Jesucristo en la cruz por medio de su muerte. pero que hay muchos pasajes que dicen que sí podemos ser cada vez más santas. Y por eso la restauración implica tratar con el pecado para que sean verdaderamente libres o para que seamos semejante a Cristo. Me encanta mucho ese pasaje que dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. En este proceso tendrás que soportar por un tiempo, tal vez, no buscando lo tuyo propio porque es mucho más cómodo no hacer nada y que cada uno mire como da cuentas. Pero estos pensamientos egoístas solo traerán tropiezo a la obra de Dios y muerte espiritual a la hermana. Vas a tener que ir la segunda milla, hermana. Entregarte es el secreto de la restauración. La iglesia necesita hijas que estén dispuestas a ese trabajo. Que seamos una iglesia que ame a Dios dando evidencias en su vida de santidad porque dice así ser santos porque yo soy santo dice el Señor. Y qué hermoso es ver la obra del Señor en la vida de sus hijos e hijas. Qué hermoso es ver la obra del Señor avanzar en la iglesia. Entonces los celos, las contiendas, las envidias son elementos de muerte, son elementos de la carne que dividen, que dañan la obra de Dios en la vida de los creyentes, en las familias, en las iglesias. Debemos trabajar para que los que se están levantando lo puedan hacer bien con dedicación, con entrega, con ímpetu, con el respaldo de la iglesia debemos sostenerlos en amor y en oración. ¡Ay, Dianita, qué terrible! ¿Cuánto puede derivarse realmente de un corazón que tiene envidia? Y qué terrible que lo hayamos normalizado, ¿no? Entre nosotras, que ya somos hijas de Dios, muchas veces vemos como normal que este sea el tipo de amor entre nosotras, ¿no? un amor envidioso. Creo que nos has aterrizado muy detalladamente cómo se ve de forma práctica ese pecado y cobra sentido porque un corazón que tiene envidia es contrario a un corazón que ama. Pero la lista continúa, ¿no? Interesante ver estas características negativas nombradas en 1 Corintios 13 que realmente es como una lista de pecados y que son contrarias al amor. Son varios y son un conjunto. Es decir, que con cualquiera de estos pecados que esté presente en nuestro corazón se hace imperfecto nuestro amor. No es que tengamos permitido uno que otro, uno de ellos o uno o dos de estos pecados y que si cumplimos con no tener el resto entonces pues no pasa nada. No, sino que simplemente cuando están presentes se desvirtúa el amor. Ya no es amor lo que manifestamos sino otra cosa que realmente no sabría cómo nombrarlo pero sí sé que no es amor. Entonces la vara que tenemos realmente es muy alta. El Señor nos lo dijo y quedó registrado en Mateo 5 38-40. Él lo dijo así Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvete también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa. Cualquiera diría entonces que es imposible. Nosotras mismas no podemos sacar nada para ofrecer a Dios que le sea agradable. Nosotros solo podemos presentarnos ante Él por medio de Cristo en quien está la complacencia del Padre. Por eso es que su yugo es fácil y su carga es ligera. no nos echemos encima todo un listado de cosas que tenemos que evitar a diario y otro listado de cosas que tenemos que procurar a diario. No se trata de eso. Recordemos que todo lo que el Señor nos enseña es con el propósito de que lo conozcamos más a Él. Solo preocupémonos por disponer nuestro corazón a conocerle más porque Él mismo se encarga de hacer el trabajo en nosotras a través de su Espíritu. El Señor nos llamó a libertad amén. Para continuar entonces indico el siguiente pecado que se nombra en 1 Corintios 13 el cual es contrario al amor. Ya nos hablaste de la envidia ahora siguen la jactancia y el orgullo y si las hermanas han seguido la serie recordarán que hablamos anteriormente de la humildad y su contraparte que es el orgullo. Ya estuvimos hablando de esto. Pero aquí se nos habla de algo más la jactancia y cómo tiene relación la jactancia aquí. Wendy nos explica en el libro que la jactancia es exceso de uno mismo es decir una visión centrada en sí mismo el priorizarme a mí ante cualquier otra persona y en cualquier circunstancia como que todo el mundo gira alrededor de mí. Eso es como un sinónimo de egocentrismo y de narcisismo que es muy común ahora ¿no? Es como tantos mensajes motivacionales que vemos en redes sociales y a veces hasta en artículos de renombre sustentados con estudios de años y mostrándonos no sé cuántas estadísticas y datos que aparentan mucha humanidad y sabiduría pero que en resumen te dicen que te quieras a ti misma por sobre todas las cosas y que tú eres lo más importante. Esta explicación que Wendy hace respecto a la jactancia me permite entender más claramente lo que quiere decir la jactancia como tal y evidentemente me permite entender la relación directamente proporcional con el orgullo e inversamente proporcional con el amor y razonando un poco en esta relación la asemejo como con una ecuación en donde en la medida que se ejercita más el amor disminuye el orgullo y la jactancia o también aplica que en la medida que renuncio al orgullo y a la jactancia el resultado final será la evidencia de amor manifestado en aumento pidámosle al Señor que traiga a nuestra conciencia cuando demos lugar al orgullo y a la jactancia y pidámosle perdón y socorro para sujetarnos a su espíritu en primera de Corintios 13.5 y a menudo me encuentro siendo probada en las mismas áreas en las que el Señor me mueve a estudiar hace poco en una reunión y en otros espacios que estaba compartiendo con las hermanas encontraba que el Señor quiere estar seguro de que las cosas que estoy diciendo a los demás las estoy practicando en mi propia vida y supongo que esto es algo bueno practicar el amor ágape cambiaría nuestra necedad en el corazón porque a veces damos más valor a horas muertas tú realmente no sabes lo que sabes acerca de algo hasta que tienes un examen o una prueba y por eso es que tenemos pruebas digamos en la escuela o exámenes rápidos exámenes a medios términos exámenes finales estos le dicen a la maestra y a nosotros mismos qué material hemos aprendido y qué material tenemos todavía que dominar sobre el tema que estamos tratando en esta serie tengo mucho todavía que dominar me he dado cuenta ahora que estoy estudiando el tema de la mansedumbre en relación con la dureza en mis respuestas esto es algo que necesito mucho yo misma me siento como si hubiera solo rosado por la superficie de lo que hay que aprender sobre este tema pero a medida que he estado estudiando me he encontrado en un campo de batalla muchas veces fallando miserablemente cuando pienso en las últimas semanas vienen a mi mente muchas situaciones en que me he dado cuenta lamentablemente después del hecho la manera en que acababa de comunicar algo que solo había pensado o un intercambio que acababa de tener con alguien mi hablar no provenía del espíritu humano así que yo estoy en el proceso y he tenido convicción de mi propia necesidad de la mansedumbre la mansedumbre o la falta de ella se manifiesta en nuestros corazones antes de que ella aparezca exteriormente en cualquier otro lugar pero entonces invariablemente lo que está en nuestros corazones sale a la superficie en un chat en una conversación a veces en un gesto siendo mujer como nos comunicamos con el varón por ejemplo yo trato siempre de comunicarme con los hombres de una manera que sea femenina y con gracia y también tú debes ser así con todo el mundo pero sobre todo si estamos hablando con hombres porque quieres honrar su masculinidad pero a veces esto no es tan fácil por ejemplo transmitir un mensaje sobre algo que nos incomoda en nuestro esposo fácilmente nos envolvemos en el camino de la discusión y en ese momento pasar por alto que es un hombre gentil viadoso humilde de espíritu que ama al señor y estarlo silenciando con un diluvio de palabras la mansedumbre es importante para Dios en Sofonías capítulo 2 versículo 3 dice que debemos buscar la mansedumbre también lo lees hermana en Colosenses 3 dice que debemos vestirnos de mansedumbre en 1 Timoteo 6 dice que debemos seguir la mansedumbre buscar vestirnos seguir no se trata solo de algunos creyentes es para todos los creyentes tenemos que reconocer en primer lugar que la mansedumbre o la humildad no es algo que viene naturalmente no es un asunto de tener una personalidad naturalmente mansa algunas personas son naturalmente más tranquilas calladas o más reservadas pero eso no significa que sean necesariamente mansas no hay nadie de naturaleza mansa de espíritu la mansedumbre es sobrenatural es una expresión del carácter de Cristo es parte del fruto del espíritu es una gracia que el espíritu obra en nuestras vidas que nuestra belleza interior crezca aumente en un espíritu manso y ese tipo de hermosura que no se pierde que no se desvanece un versículo nos dice que la hermosura es un espíritu humilde y apacible y que es de grande estima delante de Dios y esto es lo que hace a Dios mirar a una mujer y decir ella es hermosa ahora sabemos lo que nos dice mirar a una mujer y decir ella es hermosa pero lo que hace que Dios mire a una mujer y diga ella es hermosa es un espíritu de mansedumbre y quietud y es un espíritu dulce y manso entonces podemos decir que el amor expresa mansedumbre y para terminar de nombrar los antagonistas al amor está el egoísmo y esta palabra sí que la entendemos bien ya sea porque la identificamos nítidamente en nosotras mismas o incluso en otros porque es tal vez uno de los rasgos más característicos del pecado ya que fue este una de las motivaciones que nació en satanás y lo llevó a rebelarse contra Dios él se miró a sí mismo y se contempló y decidió ser indiferente a todo enalteciéndose y creyéndose merecedor del trono de Dios así se ve la expresión de un corazón egoísta pero cuál sería la expresión de un corazón que no es egoísta se ve poniendo las necesidades de los otros primeros que las suyas diría que aquellas madres que dan sus vidas por sus hijos que dedican el tiempo a enseñar a sus hijos enseñarles los principios de Dios que enseñan a amarlos sobre todas las cosas poniendo esto por encima de un abanico de posibilidades que les puede ofrecer el mundo y que seguramente sin dificultad alguna podrían conseguirlas porque no es que hablemos de mujeres inútiles o ignorantes o perezosas que no les quedó de otra que quedarse con sus hijos no sin embargo ellos escogen la buena porción haciéndose responsables de sus esposos y de sus hijos como una prioridad y no quiero decir con esto que si vemos a una mujer con una cara exitosa significa que es egoísta claro que no no es ese el mensaje sino que se trata de las intenciones del corazón frente a lo que Dios demanda de cada una de nosotras en particular el señor también usa mujeres en posiciones de renombre a nivel empresarial o incluso político o educativo o artístico y en cualquier ámbito y ellas también renuncian a muchas cosas y tienen que pagar un precio alto si quieren honrar al señor desde sus posiciones sin embargo no nos digamos mentiras la sociedad en la actualidad no ve con buenos ojos que las mujeres quieran tener hijos y se dediquen a ellos por el contrario exalta a aquellas que no lo hacen y les abre las puertas de par en par para una vida cómoda creando ofertas muy atractivas así que la presión social y cultural es un precio adicional que cargan aquellas mujeres que quieren honrar al señor ejerciendo su rol en el hogar con su esposo y sus hijos en esa ardua y excelentísima labor pero con un bajo precio ese corazón que no es egoísta también se evidencia en aquellas que se gozan haciendo lo que tienen que hacer sin esperar nada a cambio sin exigencias a nadie y no se ponen límites para darse ellas mismas hacia los demás conozco mujeres así me parece increíble que en este mundo existieran en realidad pero conozco mujeres así son hermanas muy entregadas y me parece un atributo espectacular y realmente quisiera ser como ellas el señor sea formándose en el corazón de cada una con todo lo que venimos hablando ya podríamos haber sacado algunos apuntes sobre lo que sí es el amor pero quiero invitarte nuevamente a leer los pasajes de 1 Corintios 13 porque es un buen ejercicio para identificar un poco más claro lo que el autor y el Espíritu Santo nos quiere transmitir allí la preeminencia del amor si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jacto ansioso no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo entonces conoceré como yo fui conocido y ahora permanece en la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor 1 de corintios 13 del 1 al 13 y boncita y estos pasajes tienen una excelente traducción porque dice entre líneas todo lo que hagáis así sean ejercicios elevados de espiritualidad debemos hacerlo con la base del amor y por supuesto que al hablar de lo que sí es el amor debemos recurrir al Espíritu Santo de Dios para que en cada acto que podamos tener el Espíritu correcto hermanos si tenemos dones como las lenguas angelicales pero no tengo amor incluso si tengo una fe grande pero no tengo amor nada soy incluso involucra las buenas obras como repartir o dar a otros pero no tengo amor de nada me sirve entonces ¿qué es el amor y boncita? es el carácter de Cristo expresado en nuestro carácter el amor de Cristo en nuestro amor la paciencia de Cristo en nuestra paciencia la bondad de Cristo en nuestro ejercicio de bondad el soportar el sufrir por el otro la fe que Cristo nos dio ejercida en nuestra actividad diaria el amor espera el tiempo que sea necesario no pierde el ánimo sino que persevera guardando el tiempo correcto el tiempo de Cristo el amor también es tener paciencia y soportar las ofensas las heridas las humillaciones y en la Real Academia Española expresa que la palabra paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse también dice que es la facultad de saber esperar algo que se desea mucho incluso el verdadero amor es paciente la bondad es una cualidad importante del amor está en la bondad en esta cualidad del carácter es bien importante porque no nacemos con un corazón bondadoso este debe ser formado en nosotras la capacidad de hacer lo bueno en todo tiempo viene de Cristo hacer el bien sin esperar recompensa es un asunto de la formación del carácter la bondad tiene que ver con la benevolencia benignidad la generosidad la tolerancia la afabilidad la amabilidad la cordialidad apacibilidad dulzura ternura suavidad docilidad mansedumbre y creo que todos estos sinónimos nos dejan ver nuestra inmensa necesidad de que esto sea formado en nosotras en la experiencia sabemos que es fácil caer en amargura en irritabilidad responder como decíamos con palabras llenas de aspereza por eso necesitamos amadas hermanas cada día un corazón nuevo un corazón regenerado que nos permita una regeneración constante una transformación continua que nos lleve por el camino de la vida no debemos ver la ausencia de bondad como algo normal o como si a dios no le importara esto como decimos la bondad es una expresión en nosotras a través de nosotras y de cristo a su iglesia y otra conclusión es que el amor es bondadoso en tiempo de tormenta en tiempo en que todo marcha bien el amor es bondadoso ya en la palabra todo lo sufre que es como una perla difícil de encontrar en tiempos donde todo es desechable las mujeres no escuchan esta palabra con agrado todo lo sufre se nos dice todo el tiempo no tienes por qué soportar esto ya sea el matrimonio o en una relación familiar o a veces en el trabajo hace muchos años cuando uno estaba fuera de mi casa trabajando en empresas ocurría que siempre que quería ir a un campamento cristiano no me otorgaban el permiso entonces yo me sentía entre comillas con el permiso espiritual porque creía que era más santo ir entonces renunciaba y en pocas palabras puedo decir que era como una obligación de mis jefes que me permitieran estar en campamentos de la iglesia y un día en mi rutina espiritual mi esposo me dijo ¿hasta cuándo vas a dejar que el Señor trabaje contigo? te botas de la cruz todo el tiempo hermanas esas palabras me sorprendieron mucho fue como una luz a mis tinieblas me dijo Diana tus jefes no te pueden decir que no hay porque te vas no sabes que tal vez ese no viene de parte del Señor que quiere formar tu carácter y tardé días hermanos masticando estas palabras que me dijo deja que el Señor trabaje en ti si no nunca vas a ser formada en su imagen tu carácter necesita morir tu orgullo tu dureza tu falta de bajar la cabeza se debe evidenciar incluso en el no en el no de tus autoridades laborales pensaba que era más espiritual obligando a mis empleadores a darme lo que buscaba porque según yo era más importante desde entonces hermanas comprendí que el Señor quería usar todos aquellos momentos para formarse creo que el Señor quería enseñarme a tomar su cruz y la autora Wendy Bello dice acerca de esto dice la Biblia es un libro de perseverancia esta perseverancia está sobre nuestra infidelidad nuestras mentiras nuestra desobediencia nuestra falta de amor nuestro pecado porque el amor todo lo sufre entonces hermanas el amor todo lo sufre cuando mienten sobre ti cuando hay ofensas el amor cubre todas las faltas el amor es una decisión diaria puede que estés en este momento enfrentando alguna situación difícil tal vez en tu matrimonio hace unos días hablé con una hermana que dijo entre nosotros ya no hay nada no nos hablamos si no es necesario y ya nos cansamos pregunté y de los dos no hay nadie que quiera hacer algo para salvar este matrimonio dijo no no y pregunté esta es una decisión ¿están de acuerdo los dos en esto? ¿están caminando el divorcio en común acuerdo? ¿su respuesta fue? sí me dolió profundamente esta respuesta sus problemas eran problemas simples problemas de amor propio y de orgullo pero no hay uno siquiera que esté dispuesto a caminar en dirección contraria al divorcio si esto es así Dios no va a hacer nada allí el verdadero amor debe estar dispuesto a ir la segunda mancha ahora si estás en una situación particular hermana donde tu vida o la vida de tus hijos corre peligro esta es una excepción a la regla no podemos someter a ninguna mujer usando las escrituras para poner en riesgo su vida o la vida de sus hijos en tal caso debe ponerse en un espacio seguro e involucrar incluso a las autoridades humanas para proteger su vida y la de los suyos en realidad no estoy hablando de este tipo de casos que son particulares estamos hablando de los conflictos normales de un corazón egoísta de situaciones de la cotidianidad que degradan el amor en este caso uno de los dos debe pedir al señor la fuerza para experimentar el verdadero amor el amor todo lo sufre el señor puede operar poderosamente si permites que él trabaje en tu carácter el de tu esposo y no quiero meterme en problemas por decir esto pero quiero que sepan que el señor es el abogado defensor por excelencia del matrimonio en esta cualidad del amor el amor todo lo cree voy a leer una frase de Charles Spurgeon que dice el amor todo lo cree cuando se trata de nuestros hermanos en la fe el amor siempre piensa en lo mejor de ellos este amor cree mientras sea posible que las personas obren bien y cuando se ve obligado a tener lo peor no cede de primeras a la evidencia sino que le concede el beneficio de la duda al hermano acusado algunos creen siempre todo lo malo sobre los demás y los tales no son hijos del amor no debemos llegar fácilmente a conclusiones o conversaciones con otros asegurando cosas sobre el campo de la suposición asegurar cosas que no hemos visto y no conocemos con claridad es mentira ante los ojos de Dios es mentira una cosa es la sospecha y otra cosa es la evidencia ¿cuántas veces hay iglesias que se dividen por este terrible problema de frases como yo sé que dijiste esto porque estabas pensando que como si tuvieras la facultad de saber las intenciones del corazón de las personas pedimos a Dios que nos ayude para no caer y no hacer daño con las suposiciones si tenemos dudas sobre algo el camino es el diálogo no permitamos al enemigo llenar nuestras cabezas de pensamientos oscuros y como sabemos que amarnos siempre es fácil porque sí que lo sabemos creo que todas lo hemos experimentado terminemos con este fragmento directamente del libro de Wendy dice así tú y yo no podemos amar como Dios nos pide a menos que él mismo lo haga en nosotras nuestra naturaleza humana es demasiado egoísta para amar sin esperar nada a cambio por eso las relaciones se rompen y cuando preguntamos las respuestas algunas en las que mencionamos antes algo así como se acabó la amistad la relación el matrimonio se acabó porque el amor de verdad solo es posible cuando Dios a través de su espíritu nos hace un trasplante de corazón entonces ¿cuál es la parte que nos toca a ti y a mí? lo primero es comenzar a orar por esas personas a las que nos cuesta amar la realidad es que no tenemos opción Jesús nos mandó a orar por los que nos maldicen y bendecirlos el cristiano no puede esconderse tras pretextos ni preferencias personales cuando de dar amor se trata es un mandato así que tenemos que rendirnos a la obra del espíritu entregar el orgullo o el dolor de la herida y orar por la persona si el espíritu santo vive en nosotros y el espíritu santo es dios mismo y si parte del fruto del espíritu es amor será imposible entonces pedirle que nos enseñe a amar de esta manera la voluntad de dios es que amemos como el ama dice juan 15 12 este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros así como yo los he amado de modo que el ciclo está completo dios quiere que amemos como el y el fruto del espíritu en nuestra vida es esa clase de amor pidámoslo y caminemos en obediencia todos nacemos con un corazón muerto a causa del pecado solo mediante la obra salvadora de cristo un corazón muerto puede cobrar vida yo no lo puedo hacer llegar a tener un corazón completamente nuevo es un proceso que vivimos de este lado de la eternidad estás escuchando el podcast de un corazón nuevo de la autora Wendy Bello con la ayuda de Diana Ramírez e Ivonne Alvarado queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio el hecho de que todos seamos portadores de la imagen de dios es razón para amar a otros porque al hacerlo estamos amando y honrando a su creador el amor es la marca distintiva de un verdadero discípulo no los dones ni las obras el egoísmo es un pecado que debemos reconocer y confesar un pecado al que debemos estar atentas no podemos amar como dios nos pide a menos que el mismo lo haga en nosotras son las palabras de la autora Wendy Bello nos vemos mañana en la siguiente emisión conéctate cada día con Añada Tu Fe y participa de nuestros estudios que nuestra vida sea renovada por medio de la renovación de nuestro entendimiento viviendo en santidad y comunión manifestando la gloria de Dios Padre en Él somos casa